Música Una tabla de árboles indiscriminadas que hicieron ahí Y son árboles que estaban en buenas condiciones y le han tomado todo No se debe romper con la parte histórica que existe ahí dentro de la ciudad Estas son árboles que lo que debe haber son naturaleza, árboles Para que produzcan ese efecto de pulmón de la ciudad Música No entendemos con qué fines se están construyendo ese tipo de proyectos El impacto aquí no solamente es cortar los árboles La belleza de un país que son los árboles Música Ellos van a ser sancionados porque empezaron un... Un corte y un trabajo sin un permiso medioambiental Porque los árboles que cortaron fueron verbalmente autorizados por medioambiente Ellos no lo sacaron No nos vamos a tener solamente a la denuncia Proceder ya por la vía legal Música Música